marce la recicladora una reconocida influencer fue víctima de robo en la entrada del hotel donde se hospedaba en santa marta en el vídeo se puede observar como marce la recicladora llega a la puerta del hotel y en cuestión de segundos aparece un hombre corriendo hacia ella y le quita su bolso aunque no se dio cuenta que la estaban siguiendo y no pudo defenderse intentó forcejear sin embargo el ladrón se llevó el bolso con dos celulares un parlante un micrófono y su agenda de apuntes ustedes saben que teníamos el sueño de traer algunos reciclamores a conocer el mar y por más tristeza que yo esté sintiendo en este momento me quedo con lo que yo estoy viviendo que eso no me lo puede robar el ladrón la influencer entre lágrimas contó cómo ocurrió todo y me da mucha rabia que esto pasa en nuestro país yo sé que si alguien roba no lo hace porque quiere hacerle daño al otro sino porque no tiene otra manera de sobrevivir pero eso no justifica nada marce afirmó que lastimosamente el hotel donde se hospedaba no le brindó la ayuda necesaria y además no asumieron ningún tipo de responsabilidad entonces ya que me están viendo ladrones mi amor no lo hagan por favor no sabe pronto el dueño que le causa a todas las personas y entienda que eso también se le va a devolver aunque la policía patrulló la zona días después no fue posible dar con el paradero de ladrón qué opina de este tipo de hechos